10 de la mañana con 22 minutos y como lo habíamos anunciado hace unos minutos ya se encuentra con nosotros Gianmarco, Gianmarco buenos días, has llegado a la central de informaciones que recién la acabamos de inaugurar impresionante esto ves a todo el personal de postproducción del radio y de la página web y aquí nuestras editoras, todas guapas ellas, que te parecen nuestras editoras? me encanta que ahora que he llegado es impresionante como han adaptado el segundo piso tercero, perdón, tercer piso y están acá todas las plataformas, radio, web y televisión siempre RPP, innovando y apoyando, bueno en mi caso me ha apoyado siempre, así que estoy muy agradecido Gianmarco, en agosto tu cumples 20 años de vida artística sabemos que amigos tuyos, artistas muy destacados van a venir a celebrar contigo cuéntanos un poquito de eso y también que en dos días presentas un nuevo disco, 20 años si, es una, siempre la aventura de sacar un nuevo disco es interesante son canciones que he vuelto a grabar, he regrabado muchas canciones, es un disco doble es un disco que va a estar a la venta en todas las tiendas Bonimetro de nuestro país, a nivel nacional va a tener lo mejor de tu repertorio tiene lo mejor del repertorio, son 20 canciones, he vuelto a regrabar por ejemplo, no sé, canción de amor la he vuelto a grabar entonces este, son canciones que hace 20 años han acompañado ahora, este, el mismo estilo o has variado un poquito bueno, hay una innovación siempre en la forma de cantar y en la producción musical, no es un disco que va a estar al alcance de todos, cuesta 29 soles, un disco doble doble, 29 soles, está bien, ah y ahí, el 17 de agosto, la cita es en el estadio de San Marcos nos hemos aventurado a hacer este estadio que es tan grande y que alberga tanta gente y va a ser una noche que es el día de mi cumpleaños ah, también tu cumpleaños cumplo 42 años ese día ay, mira, 42, pero pareces un chivolo muchísimas gracias si no fuera porque te falta cabello, pasas como de 30 ahora acabamos con Cayetana de RPP y me decía que la fama nunca se me subió a la cabeza porque se me resbala este, no, muy contento viene de invitados internacionales, está, nacionales, está Eva Young, nuestra queridísima Eva está nuestro queridísimo grupo 5 y después está Diego Torres tu amigo, ¿no? es un amigo tuyo Diego Torres es muy amigo mío Alex Lora, del Tri de México viene el Alex Lora Alex Lora, viene Natalia Jiménez, ex integrante de La Quinta Estación viene Noel Sajris viene Luis Enrique uy, va a ser una gran fiesta, una gran celebración más de 3 horas de música y les prometo un show que no se lo pueden perder las entradas están a la venta en Teleticket desde ya hace varias semanas, así que las pueden conseguir la entrada más barata cuesta 50 soles ya la entrada más cara cuesta 300 soles y les aseguro esto es el precio del mercado, ¿no? y son varios artistas no, creo que está más barata que cualquier show internacional y este, lo que vamos a presentar va a ser un show que les aseguro ¿y no puedes adelantar algo? no ay, qué malo pero ahora, con respecto a tu disco 20 años tú dices que es lo mejor de tu repertorio hay una innovación por ejemplo, va a estar obviamente Mírame el otro tema No Puedo Amarte, ¿está? No Puedo Amarte, sí está No Puedo Amarte, no Puedo Amarte No Puedo Amarte, no Puedo Amarte Mírame, ¿en serio? sí esta canción la hice cuando tenía 17 años, creo claro pero es una... yo también estaba chivola hay una recopilación que no es la más, digamos, exacta de repente que mucha gente quisiera porque si no tendría que grabar, pues, este... ya más de 20 canciones, ¿no? pero, ¿qué incluyes? ¿qué temas incluyes? eh, de hace muchos años No Puedo Amarte, Fragilidad No Puedo Amarte sé que piensas en mi parte de este juego Canción de Amor No Puedo Amarte, ¿qué edad tenías? 23 23 este... es tu composición, también todas son mis composiciones ¿qué... qué... qué... qué pasas... ¿qué pasas... qué pasas... ¿qué pasas por tu vida en ese momento? en el típico caso, cuando sales con alguien no pasa nada, pues y ella insiste, insiste que tienes que quererme al revés así, al revés fue al revés y de ahí esa situación, ese hecho te inspiró para escribir este tema siempre las situaciones de... que todos hemos pasado las pongo en una canción cuando uno prende la radio cuando uno prende la radio la estación que tú pongas salvo que sean noticias habla de amor la canción siempre o de amor o de desamor desamor cuando estás con cólera cuando estás feliz y la gente se... pasa para que la gente te conozca, ve Junior mira, mira esta es la nueva producción este es el nuevo disco ahí está es un disco doble ahí está ahí está mira, si se ve, si se ve es un disco doble es el disco 2 y el disco 0 no es el disco 1 y el disco... ah, y cantando la puedes promocionar ¿cómo? cantando ¿qué quieres que cante? no sé, promocionando el disco... promocionando vendo nuevo disco 29 soles, 90 baratito baratito al alcance 29 soles nada más mira, eso lo vamos a grabar y lo vamos a repetir a cada rato tropa, acá, 3 minutos de coñanza, batería, botella han pasado mucho por tu barrio es un disco doble ¿qué es el papelito? es un disco doble el papelito también ha venido de acá lo pueden conseguir en las tiendas Boni Metro a partir de... dentro de dos días más o menos igual lo voy a poner en el Twitter que mi Twitter es llamarcomusica arroba llamarcomusica y mi Facebook es paquito music y nada, es un disco que quiero mucho yo creo que en estos 20 años me ha dado la posibilidad de hacer muchas cosas entre ellas, televisión y eso me ha acercado mucho a la gente y para mí el hecho de el hecho de haber podido triunfar en mi país y de haber podido hacer tantas cosas en la música de hoy en día haber formado una escuela de música junto con la OPC es la primera facultad de música contemporánea en el Perú con licenciatura, con bachillerato vivir en mi país ¿Has tenido la posibilidad de vivir en el extranjero? Sí ¿Has estado en el extranjero? Y me he podido quedar también en el extranjero pero has preferido regresar al Perú a pesar de lo que a veces tú mismo has reconocido hay mucha intolerancia hay gente que no coincide con tus ideas es que eres de lo peor y no es así no se respetan mucho las opiniones cuando tú tienes muchísimo Pasan todos los ámbitos pasan todos los ámbitos incluido el ámbito político también hoy en día estamos viviendo temas Mira ahí Sandra que por favor te produce lo que me dice Sandra Morales acá nuestra chica de espectáculos que te pregunte porque tu nuevo tema Invisible Ah, es que ya sabe más que tú ves Sí, definitivamente pregúntale dice de Invisible ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está Invisible Invisible es una... A ver, te cuento dentro de este álbum yo tengo dos canciones sinaguitas Invisible y en otra vida Siempre un disco nuevo a mí me permite poder también hacer en este caso que es un disco de recopilatorio decimos meter los temas nuevos Invisible es uno de ellos y lo hemos promocionado ahora en una página web y es un tema que habla bueno, dentro de poco va a ser el video es el típico caso de... ¿No te ha pasado a ti? Creo que a todos, ¿no? Cuando te mueres por alguien Pero ese alguien no sabe que existes Bueno, nunca me ha pasado A todos A mí nunca me ha pasado No, sí, a todos me ha pasado Sí, sí, a todos Esta es una historia de Papelito Gáser es que él me contó Sí, a él le debe haber pasado con frecuencia Mentira No, es una canción muy linda y... Oye, pero nunca uno te ve ya en marco tan carismático tan talentoso tan guapo para muchas chicas que te pase eso a ti, ¿no? que te pase eso a ti Pero, es que oye Oye, estoy muy al baño O sea, a mí me pasa todo ¿Por qué no me puede pasar? No, te digo que la opinión puede pensar eso Ay, a Marco nunca sufrió de desamor Todas las chicas han muerto de amor por él Oye, yo me acuerdo cuando me moría por una chica que ni siquiera ya sabía que yo existía O sea, y que ni siquiera a mí me... O sea, tampoco me atreví a acercarme porque... O sea, ¿quién no ha pasado situaciones como esas, no? Claro, claro O por ejemplo, una canción es de desamor A veces con mi esposa también nos peleábamos ¿Pues no? ¿Por qué quieren que la gente que mi matrimonio es siempre feliz y todo? Nada, nada es perfecto Nada, o sea, yo vivo una vida como todos vivimos tengo mis tres hijos mi esposa nos amamos nos cuidamos o sea, de todo pero cuando escribo canciones pienso mucho en la gente pienso mucho en lo que nos pasa pienso mucho en que en que la gente cuando siempre las canciones de desamor no sé por qué son las que mejor funcionan Sí, las que más pegan porque el público esto se siente identificado Tú tienes una canción que te gusta y la pones siempre ahí en tu carro Has presentado recientemente un nuevo video, ¿no? Si me tenías Sí, pero ha sido debut y despedida ¿Debut de despedida? ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen eso Sacamos La canción es tan fuerte La canción es es tan importante y ha sido tan importante para mucha gente que la gente esperaba más del video Entonces me decían Marco, queríamos una historia Entonces decidí sacar el video del aire y ahora dentro de poco voy a hacer el nuevo video de Invisible que se los prometo que va a estar buenazo ¿En dónde es? ¿En la ocasión? No te puedo contar Ay, qué malo pero una primicia para RPP Yo voy a ser el actor principal del video Ya Claro, el video no hay nada porque es invisible El video no sale nada, ¿no? Es transparente Claro Pero... Es transparente Dice, ¿qué es eso? Qué insolente ¿Quién se enseñó? No sé Retíralo, mentira No, eso está broma Te lo dice de buena onda Mi querido Piojovaca Ay, qué malo Es nuestro compañero de la página web Todo lo que te está tomando va a salir en la página web ¿Eres son de la web? Sí Es que acá están todos juntos Ah, también Ellos son también los que crían a veces Sí Ya los vas identificando ¿Son de la mañana o de la noche? No, de la mañana Tú no vas a ganar ¿Por qué? Los que te dan más duro son los de la noche A veces sí Si los de la noche Crían a veces cada cosa Bueno Bueno, ahora cuéntanos entonces un poquito más aquí el público De Invisible Que le cuente más de Invisible Bueno, nada Invisible va a ser Me imagino que Lo sacaremos al aire Tanto a nivel nacional como en las cadenas internacionales de videos en un par de semanas más Yo me voy de gira México hora de promoción Tenemos una gira importante en julio Voy a hacer mi primer metropolitano en México este 26 de julio Teatro Diana en Guadalajara el 25 Estamos ahora 28 de julio en el Jackie Gleason de Miami 25 de julio en Washington 17 de agosto estamos en San Marcos 16 estamos en Arequipa ahí en la Feria Cerveza en la Feria Viva Perú estamos en el Cerro Juli con toda mi banda con Eva Yone con el Grupo 5 Arequipa no se lo pierdan 16 y 17 estamos en Cusco también en el Jardín de la Cerveza en un super consultor Ahora que mencionas a Eva Yone hoy día se celebra el Día de la Cultura Afroperuana Exactamente el nacimiento de Don Nicomé de Santa Cruz el Ministro de Cultura muy temprano hablando de las actividades ¿Cuál es tu reflexión sobre este día? Bueno que es una una posibilidad también un día importante de recordar a nuestro querido Don Nicomé de Santa Cruz que nos dejó una herencia maravillosa tenemos a gente tan linda como nuestra querida Victoria Santa Cruz también que nos nos sigue dejando y dando cátedra de esa música afroperuana y la cultura afroperuana yo creo que necesitamos integrarnos y estos momentos culturales y la cultura sirve para la integración de nuestro país una integración que es bastante difícil ya Marco tú tienes que reconocer que todavía hay muchas diferencias hay racismo todavía este racismo que se podría erradicar desde casa desde casa empezando desde casa esos valores se promueven desde el hogar porque aquel niño aquel muchacho que es racista en la calle pues no lo aprende eso viene de uno hay que sacarle me pasó hace poco yo poste unas fotos en facebook de una charla que hice a un colegio privado y mucha gente me decía que por qué iba a colegios privados si esos chicos tenían otra vida que tienen una vida privilegiada están en otro mundo es una burbuja es que es muy difícil mira tanto por qué por parte de ellos por qué estás con los niños privilegiados por qué estás juntas con esa gente de escasos recursos hay prejuicios en diferentes áreas entreversas niveles sociosociales ven nos indican si nos permites ya Marco en estos momentos me van a romper los oídos son las 10 con 35 minutos tenemos que hacer una pausa ya Marco si nos permites y ya regresamos